¿Qué cosa tan buena ver el resultado del trabajo de miles de consejos comunales, de decenas de comunas, en este Congreso Nacional de Experiencias de Democracia Directa? Es lo más importante, avanzar en la construcción concreta y real de un nuevo tipo de democracia. La democracia del pueblo, con el pueblo, para el pueblo, ha llegado a mis manos para el año 2023, 2.000 nuevos proyectos del poder comunal y he aprobado todos los recursos para los 2.000 nuevos proyectos surgidos al calor de la democracia directa. Por autoridad que me dan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedo a firmar el ejecútese de la Ley Orgánica de Contraloría Social para que vaya a los campos, a los pueblos. ¡Que viva el poder popular! ¡Comuna!